Pero... ¿Sabías que en Interestelar, en la escena del acoplamiento, Cooper trata de mantener su cabeza en la dirección opuesta a la que está girando la nave, mientras que Brand no hace nada de esto? Ella se desmaya, pero Cooper evita perder el conocimiento al hacer esto, evitando así que su cerebro se quede sin sangre, ya que ésta iría a las extremidades como le pasa a Brand, perdiendo la conciencia, demostrando que Cooper es más experimentado que ella. Dale a like y suscríbete si no lo sabías.